Radio Arcos, emisora municipal, informativo segunda edición, con Carlos Espinosa. Muy buenas tardes, saludos, estamos a miércoles 6 de julio, comenzamos este informativo. Ya conocemos el balance de tráfico del pasado año 2021 elaborado por el Ayuntamiento de Arcos. Durante 2021 se registraron en Arcos 69 accidentes de tráfico, una cifra inferior a la registrada en 2020, donde se contabilizaron un total de 91. Durante el mes de diciembre fue cuando se registraron más accidentes en Arcos, siendo las 2 de la tarde la zona horaria con mayor número de casos. Con respecto a la franja horaria donde mayor número de accidentes se registraron, cabe destacar la comprendida entre las 11 de la mañana y las 3 de la tarde, siendo los martes los días con mayor número de casos. Así lo detallaba justo esta mañana el jefe de la Policía Local de Arcos, Luciano Muñoz. Durante el año 2021 se han producido un total de 69 accidentes. Se ha reducido con respecto al año 2020, cuando en ese año se produjeron 91 accidentes. Los meses donde más se producen los accidentes durante el 2021 es el mes de diciembre. Y el día donde más se producen son los martes. La franja horaria se ha detectado que son las horas puntas donde más accidentes se producen, siendo la media a las 2 y 10 de la tarde, cuando más accidentes de tráfico se producen en nuestra localidad. Esto quiere decir que la entrada y salida de colegios son fundamentales en este tipo de circulación. La franja que más accidentes se ha producido es entre las 11 y las 15 horas. Por las mañanas entre las 7 y las 11 y por la tarde-noche entre las 19 y las 23 horas. Con un total, como he dicho anteriormente, de 69 accidentes. Siendo el martes el día que más se produce. Los accidentes también, si marcamos los atestados entre días festivos y no festivos, la hora varía un poco. Los festivos son un poco más tarde. La media se produce a las 14.40 horas. Y los no festivos, como he dicho anteriormente, a las 14.10 minutos. La ubicación es importante. Durante el año 2021, hemos añadido en estas estadísticas la ubicación de los accidentes. Hemos detectado que donde más accidentes se producen es en esta zona de aquí, de Avenida Miguel Mancheño y Avenida Cruz. Hay un total de 132 personas implicadas en estos accidentes, con un total de 69 heridos. La mayoría de los accidentes han sido, digamos, intervenidos con la policía local. Pero hay un pequeño dato donde hay, digamos, atestados con fuga. Pero es un 5,8% de los accidentes que no se han podido atender porque los conductores se han dado a la fuga. En cuanto a…, hay un porcentaje mínimo de atropellos de peatones y el mayor número de accidentes se produce creado por…, si lo comparamos entre hombres y mujeres, pues hay un 70 y tantos por ciento que son los hombres y los conductores y un 20 y algo por ciento de los mujeres. Por lo tanto, quiere decir que no se van a una gran ventaja. Estos son los datos generales en cuanto a la estadística del tráfico durante el año 2021, pero tenemos que comunicar que próximamente van a estar en la página del ayuntamiento, en la nueva página de la policía que se creará próximamente, donde habrá una comparativa entre los años 2019, 2020 y 2021. Por otro lado, la delegada municipal de Seguridad Ciudadana, María José González Peña, ha detallado que los accidentes producidos en arcos durante el año pasado se concentraron principalmente desde la zona del Retiro hasta el Colegio San Miguel y en la avenida de la Cruz Roja, siendo el uso del teléfono móvil el principal causante de los accidentes registrados. De que el ayuntamiento de Arcos haya eliminado un paso de peatones a la altura de la policía local y haya habilitado un paso sobre elevado en la avenida Duque de Arcos. González Peña así lo detallaba. La mayoría de los accidentes, tal y como se han descrito y se ha visto por las estadísticas, se suelen producir en la zona del Retiro hasta el Colegio San Miguel y en avenida de la Cruz Roja. Es quizá la avenida que más tránsito tiene y por lo tanto es donde más accidentes se producen. La mayoría también está constatado que se suelen producir por despiste y sobre todo por el uso del teléfono móvil. Se suelen producir además en horas puntas, como se han dicho. Suele coincidir con salidas de trabajo, salidas laborales y recogidas de niños en los colegios. El tramo suele ser sobre las 2 y 10, para ser más exactos. Pues para ello hemos eliminado un paso de peatones en la entrada de los antiguos servicios técnicos del ayuntamiento, donde todavía está ubicada la policía local, en avenida Miguel Mancheño. Allí había dos pasos de peatones, uno que hacía precisamente era el paso peatones que estaba en la esquina. Ese lo hemos eliminado para mayor seguridad del tráfico. Hemos puesto también un paso sobrelevado en avenida Duque de Arco, justo donde está la zapatería haciendo esquina y que hay un negocio de temas de seguro. Pues justo ahí hemos puesto el paso sobrelevado. Y todo esto ha contribuido también al estudio que hemos hecho con las cámaras de circulación que tuvimos puestos durante tres meses. Sabéis, los ciudadanos y ciudadanas de Arco, que pusimos cámaras de vigilancia en materias de tráfico en distintos puntos de Arco. Y precisamente del estudio de estas cámaras de vigilancia, pues hemos detectado que la avenida, por ejemplo, Duque de Arco suele transitar unos ocho mil vehículos diarios. En fines de semana puede aumentar incluso a doce mil vehículos. Y por eso precisamente hemos considerado oportuno poner el paso sobrelevado. Respecto a lo que se consideran ya delitos y lo que son infracciones de la ordenanza de tráfico en nuestra localidad, pues en el 2021 tuvimos 23 delitos por alcoholemia. De las pruebas y de los resultados de todas las pruebas de alcoholemia que se hicieron, resultó que había 23 delitos. Y lo preocupante es que lo que llevamos ahora mismo de año, o sea, hasta mitad de año, hasta finales de junio del 2022, ya tenemos 21 delitos, que es prácticamente la totalidad que tuvimos en el año 2021. Esto quiere decir que están los conductores y conductoras de nuestra localidad, pues no le dan importancia a conducir bajo los efectos de drogas o de alcohol. Por lo tanto, nosotros vamos a reforzar esa materia, vamos a reforzar esas actuaciones y vamos a implantar nuevos controles de alcoholemia y vamos a hacer nuevas campañas para concienciar, sobre todo a los más jóvenes, que el alcohol y las drogas al volante es muy peligroso y suelen producir accidentes en nuestra localidad. Por otro lado, la delegada ha dado cuenta de la reunión mantenida recientemente entre representantes del ayuntamiento, el presidente de la Asociación de Vecinos del Casco Antiguo y el subdelegado del Gobierno para abordar la ola de robos registrada en el Conjunto Histórico de Arcos. Según María José González, las campañas realizadas por Guardia Civil y Policía Local han dado como resultado la detención de 11 personas relacionadas con la oleada de robos, de los cuales muchos de ellos ya han ingresado en presión. A pesar de ello, la delegada ha instado a los vecinos del casco antiguo que, ante cualquier sospecha de robos, avise en cuanto antes a la Policía Local o a la Guardia Civil. Respecto a la seguridad ciudadana, me gustaría hacer también mención a que ayer estuvimos reunidos con el presidente de la Asociación de Vecinos y con el jefe de la Policía Local, con el subdelegado del Gobierno en Cádiz. Nos reunimos precisamente para poner en valor y para comunicarle al subdelegado la preocupante situación que tenemos en el casco antiguo con respecto a toda la oleada de robos que ha habido y, sobre todo, por el disgusto o por la intranquilidad que tenían los mayores de nuestra población que habitan y que viven en el casco antiguo. Os puedo decir que el subdelegado nos mostró resultados de las campañas que han hecho conjuntamente Guardia Civil y Policía Local en nuestra ciudad. Ha habido hasta 13 delitos constatados, de los cuales ha habido hasta 11 detenciones que están ahora mismo en prisión. Quiero decir que, aunque hemos tenido un año movidito a nuestras espaldas, creemos que a partir de ahora pueda bajar un poco lo que es el tema de la delincuencia en el casco antiguo, puesto que están actuando y están dando resultado las actuaciones conjuntas de Guardia Civil y Policía Local. En el 2021 hubo 40 robos detectados por nuestra Policía Local, de los cuales 13 fueron delitos. En el 2022, en lo que llevamos de año, llevamos ya detectados 35 robos. Esto, como os he dicho anteriormente, hasta junio. En junio se produjeron las últimas detenciones y han sido ingresados en prisión, con lo cual esperamos y vamos a observar que durante el mes de julio y agosto la verdad es que debería de descender un poquito. De todas formas, una de las cosas que nos han puesto en valor y una de las cosas que nos ha pedido y que le pidió a la propia Asociación de Vecinos del Casco Antiguo, el propio subdelegado del Gobierno, pues fue que la colaboración ciudadana es muy importante en este tipo de delitos. Es muy importante que los ciudadanos que habitan el casco antiguo, en el momento que detecten cualquier tipo de ruido, cualquier tipo de algo que ellos sospechen que pueda ser producto o que pueda desembocar en algún tipo de robo, pues que avisen directamente a la Policía Local o a la Guardia Civil, porque ellos están atentos, tienen un dispositivo puesto en marcha, siguen trabajando en el casco antiguo y, de hecho, la propia subdelegación del Gobierno nos ha permitido que nuestra Policía Local pues pueda realizar actos de paisano, o sea, sin uniforme de la Policía, precisamente para no alertar a los delincuentes cuando ellos entren en el casco antiguo. Sabemos perfectamente de que son muchos de ellos personas que habitan y que son ciudadanos de Arco y ciudadanas de Arco y que se alertan unos a otros en el momento que ven un coche de la Policía o ven un uniforme. Pues bueno, nosotros nos han concedido ahora que se hagan actos de paisano, la Policía Local va a ir vestido de paisano y, por lo tanto, creemos que eso también va a contribuir a que se esclarezca o que, por lo menos, se pueda prevenir el tema de los robos y que pueda defender aún más, durante estos meses que vienen, el número de robos en nuestra localidad. En ese sentido, pues bueno, darle las gracias a la Policía Local por sus brillantes actuaciones que están llevando a cabo, a la Guardia Civil igualmente. El trabajo en conjunto y, sobre todo, unido por parte de la Policía Local, Ciudadanos y Guardia Civil es muy importante para todo el tema de la prevención de robos y de delitos en el casco antiguo y seguimos animando a todos los vecinos que esto se acabará en algún momento y que cuanto más colaboren ellos, pues más fácil les ponen el trabajo a la Policía Local y a la Guardia Civil para que se puedan llevar a cabo las detenciones. Por último, la Delegada de Seguridad Ciudadana también ha dado cuenta de la campaña de vigilancia y control contra el mosquito del Nilo. En este sentido, ha detallado que tan solo el 1% de aquellos mosquitos que previamente piquen a un ave contagiada y después piquen a un humano puede derivar en molestias a la persona afectada. Además, no se descartan fumigaciones en caso de que se produzcan casos entre la población de arcos. Quiero también avisar a la población, a los ciudadanos y ciudadanas, que recientemente ya se puso en conocimiento que con todo el tema derivado del mosquito del Nilo, pues se había contratado a una empresa especializada para toda esta materia, pues decir que ya se ha puesto en marcha el Plan Municipal de Vigilancia y Control en relación con la fiebre del Nilo, que es una enfermedad que es transmitida por mosquitos. No quiero alertar a la población porque de momento solamente el 1% de aquellos mosquitos que piquen a una persona, a un humano, tiene que haber picado previamente a algún ave para que se haya infectado y que pueda transmitir esa enfermedad y que solamente en un 1% de las personas con esas picaduras del mosquito del Nilo, pues se dan circunstancias que a lo mejor puedan ser graves para la salud del humano, pero que en principio casi todos los casos que se han detectado por la zona han sido leves y que es un mínimo número de casos. Pero aún así, como la posibilidad existe y por muy remota que sea la posibilidad de que se pueda infectar un vecino o vecina de la localidad de Arco, nosotros hemos puesto en marcha el plan, porque además la Junta de Andalucía también nos obliga a ello, hemos puesto en marcha este plan y este plan consiste en que se detectan los sitios donde ahora mismo pueda anidar el mosquito para intentar eliminar lo que son los nidos y las plagas de estos mosquitos. De cara a los ciudadanos decirles que en el caso de que se detecte que haya plagas o que haya que fumigar, porque de momento estamos previniendo, no estamos fumigando todavía porque no es necesario, no hemos detectado ningún sitio donde haya acumulación de estos mosquitos, pero en el caso de que haya que fumigar, pues que estén tranquilos porque es una fumigación que no afecta para nada la salud ni de los animales domésticos ni de las personas de Arco. Y que lo único que tienen que tener aquellas personas que vean que tienen bastantes mosquitos a su alrededor, que no sepan si son los que pueden producir la fiebre del nido o no, pues que tomen las precauciones que siempre se han tomado, mosquiteras, repelentes de mosquitos, si por las tardes pues hay personas que sean más sensibles a las picaduras que se pongan una manguita larga, pero que prácticamente las mismas medidas de prevención que solemos tener en cualquier época de verano donde hay épocas de mosquitos, pues son las mismas que tenemos que tener ahora mismo en cuenta, que no es una situación de alarma, no es para que se preocupen los ciudadanos y ciudadanas de Arco, puesto que ya vuelvo a decir que en el caso de que se han picado por los mosquitos solamente en un 1% de los casos suele ocasionarse una enfermedad más grave, pero que de todas formas, pues bueno, el tener precaución y el utilizar los repelentes de mosquitos, mosquiteras y cualquier otra medida que habitualmente utilicemos, pues siempre será mejor para prevenir, siempre es mejor prevenir que curar. Y que ahora mismo el plan de prevención de todas formas está en marcha, el plan de prevención consiste precisamente en acudir a los sitios donde según la Junta de Andalucía o según los técnicos en la materia creen que puedan anidar estos mosquitos, en aguas cloradas no hay problema porque ahí no se acercan los mosquitos, en aguas estancadas sí, por lo tanto, si tenemos patios con muchas macetas donde se suele acumular agua, pues es bueno que vayamos cambiando el agua y que vayamos dándole limpieza a aquello para que no aniden ahí los mosquitos, pero que por lo demás no hace falta hacer absolutamente nada porque no estamos tampoco en un... que no estamos en riesgo por el tema del mosquito del Nilo, simplemente prevenimos para intentar que no ocurra nada en nuestra ciudad. Toda la actualidad de Arcos ahora en tu radio. Radio Arcos, la información más cercana. Mañana jueves a las 8 de la tarde tendrá lugar en la venta de Merchan, en la barriada de La Perdiz, una charla informativa y el reparto de material dentro de la campaña de compostaje englobado en el proyecto de Economía Circular. Allí las personas interesadas podrán también aclarar todas las dudas que surjan en torno a esta iniciativa medioambiental. Las altas temperaturas serán las protagonistas durante los próximos días aquí en Arcos y en la Sierra y hoy alcanzaremos máximas en torno a los 35 grados. Se espera que a finales de esta semana alcancemos temperaturas máximas en torno a los 40 grados, sobre todo desde el viernes hasta el domingo, ya que se insta la población sobre todo a las personas mayores y niños que eviten salir de casa durante las horas centrales del día. Estamos en pleno verano y esta semana arrancan las actividades de verano que organiza el Ayuntamiento de Arcos. Este viernes, por ejemplo, a las 10 de la noche actúa en la playita del Santiscal el grupo La Pompa Honda. También desde el viernes y hasta el domingo se celebra la velada de la barriada rural de La Perdiz y el sábado tendrá lugar en Gédula la noche carnavalesca. La Asociación Círculo de la Unión, situada en el casco antiguo de Arcos, ha organizado los Jueves Flamencos y la primera actuación será este jueves a las 10 de la noche donde va a cantar Monserroldán junto a la guitarra de Antonio Heredia. La Hermandad del Prendimiento informa que la única candidatura presentada a hermano mayor ha sido la de Cristóbal Jesús Lozano Ramírez y por tal motivo mañana jueves de 6 de la tarde a 10 de la noche se celebra Cabildo General Extraordinario de Elecciones. Serán los salones parroquiales de la Basílica Menor de Santa María que están ubicados en la calle de Anne Espinosa. Y este viernes a las 9 y media de la noche tendrá lugar en la Basílica Menor de Santa María la toma de posesión de la nueva permanente del Consejo Local de Hermandades y Cofradías de Arcos. La nueva permanente va a estar presidida por Miguel Ángel Roldán. Este viernes 8 y media de la tarde se inaugura en el Palacio del Mayorazgo la exposición de pintura de Rafael Guerrero titulada Miradas. Será hasta el 31 de julio cuando se pueda contemplar esta exposición en el casco antiguo. Tanto este viernes como el viernes día 15 se imparte en Arcos un taller gratuito de relaciones digitales con la Administración Pública y la banca. Será en la Casa de la Juventud por la mañana. Y para inscribirse, pues puede hacerlo en la propia Casa de la Juventud, en la calle Picasso o bien llamar al teléfono 956-7175-00. Vamos a abordar ahora la actualidad deportiva que nos trae nuestro compañero Antonio Balea. Antonio, adelante. Buenas tardes, compañero. Buenas tardes a todos los oyentes de nuestro informativo tiempo para el avance de la información deportiva. Le vamos a hablar de este avance de la presentación que asistimos en el día de ayer. Se presentaba el cartel de la novena edición de la carrera popular nocturna del Santiscal. Una carrera que tendrá lugar el día 6 de agosto. A partir de las 9 y media de la noche tendrá lugar allí en la urbanización el Santiscal con 8 kilómetros para los mayores, para los adultos y para infantil y cadete 1 kilómetro. Es decir, va a ser una noche muy, muy agradable allí en el Santiscal con todos aquellos que esperemos que sean muchos, ya que los ingresos, los beneficios que genere esta carrera va a pasar para la construcción de la parruquia de la Santa Cruz del Santiscal. Al contar motivo, allí estaba el secretario Antonio Muñoz en esa presentación junto con el delegado municipal de Deporte, Diego Zambrano, que comenzaba esta rueda de prensa, esta presentación, Diego Zambrano, pues con estas palabras. Buenas tardes y como siempre gracias a todos y a todas por vuestra asistencia a esta rueda de prensa de la delegación de Deporte del Ayuntamiento de Arco de la Frontera y bueno, estamos aquí continuando con la dinámica de actividades y eventos deportivos en nuestra localidad. Venimos hoy a presentar lo que ya viene siendo otro clásico, otra prueba deportiva, la novena carrera popular nocturna. Esta carrera se realiza en la urbanización del Santiscal, allí junto al lago de Arco. Como bien decimos, es una carrera popular, está abierta a todos los públicos, se desarrolla un poquito para los aficionados y para los que se inician en el tema de carrera, para tener alguna referencia en sus puestas puntos y demás. Un recorrido bastante, digamos, bastante llano, bastante plano por la urbanización. Se plantea un montón de categorías, ya digo, con idea de que haya recompensas, trofeos y medallas para un gran número de participantes, de alguna de las maneras. Y como se hace todos los años, se hace por la tarde, por la tarde-noche, con idea de huir un poco de las altas temperaturas. La fecha que se plantea este año es el 6 de agosto, sábado, a las 9 y media de la tarde. Como digo, en la urbanización del Santiscal, y habrá un montón de categorías, desde adultos hasta infantiles, jadeques. La distancia de 8 kilómetros será para los mayores, evidentemente, y serán reduciendo la distancia hasta un kilómetro, que será la distancia más pequeña. Este año, en concreto, nos plantearon a la delegación de deporte, ¿no? Hay una causa, digamos, que es la construcción de una parroquia en la urbanización, que tuvo serios problemas al inicio de su construcción, andan recaudando fondos, y nos pidieron un poco de ello organizar la carrera junto con la delegación de deporte, organizarse del tema del voluntariado y demás, y que, de alguna manera, la recaudación contribuyera a ayudar. Bueno, pues, por parte de la parroquia estuvo presente el secretario parroquial Antonio Muñoz, y así nos hablaba. Pues, buenos días también, y muchas gracias por la asistencia de los medios informativos de Arco, y gracias al delegado de Deporte, no solo por acompañarme hoy en la presentación del cartel, sino por la disponibilidad y la accesibilidad que siempre tiene para todo lo que se le reclama. Nosotros, desde la parroquia de Santisca, es la primera vez que pedimos la colaboración de la delegación, pero la verdad ha sido todo facilidades y ayuda a nuestro proyecto. Como comentaba el delegado, parece curioso que una parroquia se involucre en un tema deportivo, por lo menos en Arco quizás no sea una cosa de las más habituales. Nosotros lo hacemos por dos motivos. El primero, para recaudar fondos para la construcción de la parroquia. Levantar el templo necesita mucho dinero, tenemos benefactores, tanto empresas como particulares, que están aportando una cantidad mensual. Desde aquí animo a que la gente se acerque por la parroquia, se informe sobre el tema y colabore en la construcción del templo, que es un hecho especial. Yo creo que en Arco, vamos, creo, no, es así, en Arco todos los que estamos hoy vivos es el único templo que estamos viviendo en construcción. Todos los templos que hay en Arco nos los hemos encontrado ya cuando hemos tenido uso de razón. Y el segundo punto por el que la parroquia se ha involucrado en organizar este evento, también lo anticipaba un poco Diego, es porque estamos seguros de los valores que el deporte potencia. Valores como el respeto, la superación, la solidaridad, la cultura del esfuerzo. Entonces, el consejo parroquial de la parroquia de la Santa Cruz y el párroco, pues queríamos participar en algún evento que no fuera estrictamente religioso. Y vimos que participar y organizar esta carrera en la zona de acción de la parroquia, pues era muy positivo de involucrarnos y tener más vivencias con los vecinos. Yo más o menos voy a recalcar los puntos que Diego ha... Bueno, pues la voz de Antonio Muñoz que nos ha servido para esa presentación del cartel de esta prueba que ya nosotros iremos informándole mucho más. Hasta aquí, compañero, este avance de la información deportiva. Adelante con otras noticias. Servicios informativos. Conocemos la previsión meteorológica desde la Agencia Estatal de Meteorología. Buenas tardes. Hoy en la provincia de Cádiz tendremos cielos poco nubosos o despejados sin descartar algunas nieblas. Temperaturas diurnas en ascensos. Esperan 37 grados en arcos de la frontera, 28 en Algeciras, 25 en Cádiz. Vientos variables flojos con predominio de componente oeste. Mañana tendremos cielos poco nubosos o despejados, salvo intervalos de nubes bajas y brumas en el litoral sin descartar nieblas. Temperaturas en ascenso, salvo descenso de las máximas, en las sierras y campo de Gibraltar. Diurnas de 37 en arcos de la frontera, 32 en Cádiz, 25 en Algeciras. Las mínimas serán de 18 en Jerez de la frontera, de 20 en Rota. Vientos de componente oeste aumentando a fuertes en el estrecho. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Servicios informativos. Radio Arcos, emisora municipal. 107.8 Vamos a finalizar recordando la farmacia de guardia. Estamos a miércoles, 6 de julio. Corresponde al licenciado Enrique Navarro, situado en la calle Uruguay número 1, en la zona de las canteras. Con este dato finalizamos. Saludos y hasta la próxima cita informativa. Saludos y hasta la próxima cita informativa.